Mensaje de las fuerzas ligeras pleyadianas Nuevo amanecer para la Tierra Grandes seres La gran edad de oro de la luz, se acerca con un nuevo amanecer para el planeta Tierra A fines de junio, el campo magnético de la Tierra se recuperó totalmente, debido a la increíblemente poderosa energía galáctica que llegó al planeta El campo magnético 3D de alrededor de la Tierra, se abrió por primera vez en la historia humana, por un influjo muy grande de luz 5D, desde el gran sol central, que ha penetrado en la atmósfera más baja de la Tierra Los niveles de poder de esta energía cósmica que ha llegado a la Tierra, por primera vez, han sido superiores a 100 hercios, e incluyó a una ola de energía fotónica de más de 500 hercios Estas poderosas ondas de plasma 5D, han sido reflejadas en la Tierra por las fuerzas ligeras benevolentes La Alianza de la Tierra reporta, que estas ondas de energía cósmica 5D, continuarán a lo largo de los siguientes días, y construirán una gran cúspide de luz Grandes seres, es importante que, en primer lugar, entiendan la magnitud de esta gloriosa noticia, ya que el espacio de alrededor de la Tierra y de la superficie, ahora está guiado inteligentemente por las fuerzas de la luz benevolentes En segundo lugar, las frecuencias superiores que han ingresado en el planeta, han penetrado el campo magnético físico de la Tierra, que vibraba artificialmente con frecuencias 3D, desde los últimos 350 mil años Las fuerzas ligeras, han soplado sobre el infierno artificial 3D, que bloqueaba el ingreso masivo de los rayos solares, con la luz de la tecnología de cristal Andara En este ahora, grandes seres de luz están aquí con ustedes para asistirlos en su evolución espiritual Han barrido totalmente a la barrera de energía artificial de alrededor de la Tierra, para sanar a todo, y para mejorar las 10 bandas inactivas del ADN del cuerpo humano Sus observatorios solares, han detectado a los millones de artesanos del sistema solar que rodean, y reflejan en la Tierra a la avanzada tecnología de luz gamma del cristal Andara, a través de los rayos solares Esta tecnología de cristal que están recibiendo no es solo futurista, en el pasado los lemurianos y atlantes la utilizaron en los días del paraíso Esta tecnología de cristal ha sido aprobada a través de las edades y ahora mismo, alimenta y está operativa en todas las mágicas piezas tecnológicas de todas las computadoras Teléfonos, televisores y dispositivos que existen en el mundo moderno y que los humanos emplean hoy El aporte mágico que un chip de cristal puede hacer a una computadora, no solo es increíble, sino también poderoso Parte de nuestra misión, es sanar a los seres de la Tierra, proporcionándoles las últimas herramientas que impulsen con rapidez, su evolución espiritual La luz gamma arco iris ha llegado a este mundo, y ha levantado a la Tierra hasta el cielo Grandes seres, han cambiado, y ahora, junto a la Tierra, están en un nuevo lugar, de un hermoso espacio etérico Les confirmamos con esta comunicación directa, conjuntamente con la Alianza de la Tierra, que está estacionada en el planeta, y trabaja detrás de las escenas, que sentirán a este influjo Por lo tanto, requieren sacar su foco de atención de la 3D, y colocarlo más arriba, aunque solo sea durante un momento Miren a su alrededor con un punto de vista más alto, así puedan percibir lo que nosotros estamos viendo Ya que se encontrarán con una multitud de signos físicos claros por todas partes, que les mostrarán el gran cambio evolutivo que está realizando este planeta, y todos los seres de aquí Por supuesto, las semillas estelares estacionadas aquí, percibirán a estos cambios antes que los humanos inconscientes, sepan que han llegado al final de esta gran misión, y que todos en el planeta Tierra serán elevados, y liberados de todo el viejo bagaje Queridos, también les informamos, que un evento de luz aún más grande, hará transpirar en los próximos días, a su cielo, y a la superficie de la Tierra Este gran evento luminoso, es conocido como el gran flash solar, debido a la cantidad de luz requerida, que dará vuelta alrededor de la Tierra, para llevarla hasta el nivel 5D En los antiguos días, la Tierra era un paraíso llamado Edén, la luz de Dios, y del cielo, siempre han estado presentes en este hermoso lugar, no había enfermedad, muerte, ni nada negativo, un ser en un cuerpo físico era inmortal Las fuerzas oscuras, bloquearon el brillo de la luz de Dios en la Tierra, mediante la matriz 3D de la dualidad, que dio comienzo a la larga noche oscura del alma, con el fin de recolectar su energía para ellos Su ser es eterno, ustedes son muy fuertes, y últimamente, tienen gran poder sobre la oscuridad, así que sigan perseverando Como la Alianza Terrestre lo reportó hace dos meses, se inició la Operación Libertad de la Tierra, para liberar al planeta, y a sus seres, e invitar al paraíso La Operación Pleiadiana Libertad de la Tierra, se trata de la soberanía personal, para cada luz que se encuentra establecida en este planeta Queridos, en la evolución humana, está teniendo lugar una época, donde está empezado un movimiento, a nivel colectivo, hacia la soberanía personal, para que se realicen realmente, como quienes son Como seres soberanos, asumirán la responsabilidad de sus propias vidas, y tomarán el control de sí mismos de cualquier manera El 100% de la soberanía, significa que no serán menos de lo que ustedes llaman Dios, porque cuando comiencen a hacer esto, dejarán de depender de los demás, cesarán de pedir permiso, para hacer aquello a lo que tienen derecho naturalmente Cuando sean decididamente soberanos, estarán alineados por completo con la divinidad más alta En este punto de su evolución espiritual, darán comienzo a su versión más alta, y más grande de sí mismos Vivirán en su hogar superior Ser soberano, es ser divino, y es ser amor Sus grandes libros les dicen, y enseñan, que primero deben amar a Dios por sobre todas las cosas, pero luego poder amar a los demás de la misma manera, sin embargo, les preguntamos ¿Quién es este gran ser, de quien se supone que debes estar enamorado? Nuestra enseñanza es la misma, pero es mucho más clara Amense primero a sí mismos, para poder amar a todos los demás, con el mismo amor Este amor significa que ustedes se respetarán a sí mismos, y no tendrá nada que ver con un autoservicio al propio ego Como verán, este es un asunto enteramente diferente, porque su ser soberano no depende de nada, ni de nadie, para hacer las cosas que desean Los seres soberanos, no requieren de figuras de autoridad, controladores, manipuladores, dioses, no necesitan de un líder Esto incluye al ejercicio del derecho natural, para viajar fuera de sus casas, o por el planeta, porque no requieren de ningún permiso, o licencia externos ¿Por qué necesitarían de un permiso social, para hacer, y justificar algo, que es su herencia, y derechos naturales? La nueva libertad que tendrán en este planeta, les permitirá, en primer lugar, ser soberanos, y responsables Como mensajeros angélicos, venimos a hablarles con grandes palabras, para que, junto a todos ustedes, podamos hacer regresar a la tierra, a la luz de Dios, y a la luz de Cristo Grandes seres, el gran día ha llegado, a través de las nubes está brillando el cielo 5D, de la gloriosa nueva tierra Este reino será glorioso para siempre, la verdadera sabiduría del amor del manso, y del humilde Cubrirá en terreno más grande, ya no serán heridos En la nueva tierra, ocuparán por primera vez, su lugar como ciudadanos galácticos Vivirán en paz, y en gran abundancia para siempre La antigua enfermedad desaparecerá, volverán a ser jóvenes Las guerras terminarán, el hambre desaparecerá, los ciegos se vestirán con nuevos ojos Los prisioneros de la vieja tierra tendrán nuevos corazones de amor Todos serán sanados, y serán libres Como los guardianes de la tierra, y de la humanidad, venimos a recordarles a esta maravillosa, y increíble verdad De ninguna manera están solos, ni olvidados, tampoco son algo pequeño y sin ningún poder Todos cuentan con nuestra celestial fidelidad, este es un honor que se merecen Tómense un momento para reflexionar sobre esto, y el hecho que son uno Porque todo el mundo debe llegar a este punto, para poder superar lo viejo Ustedes han enfrentado a los desafíos más difíciles del universo, y de la tierra, pero aún están aquí, con una aceptable fortaleza, e incluso aceptación Ustedes son un sorprendente ser de luz, están entre los más fuertes, y bravos de todo el cosmos Fueron elegidos para venir a la tierra en este momento, para esta misión de ascensión, para asegurar que sea anclada la suficiente luz en el planeta Sin ustedes, aquí no habría luz, para nosotros es un gran honor, invitarlos a apelar al cumplimiento de sus misiones Así se rodeen de la gloria de servir de guías para la humanidad, en este nuevo, y hermoso cielo en la tierra Somos uno, su sufrimiento es nuestro, por eso hemos abierto grandemente a sus corazones, para que la luz del amor puro de Dios pueda entrar, y transformarlos para siempre, en la divinidad que son Estarán asumiendo sus retos más grandes, por lo tanto, sus recompensas serán mayores Pueden ver ahora, cómo funciona todo Todas las cosas trabajaron juntas por su bien mayor, y su felicidad de poder ingresar en el reino de los cielos de la nueva tierra, en este ahora Cada noche, alrededor del globo, las estrellas les mostrarán, después de eones, sin palabras, y de muchas maneras, a la libertad, y a sus vínculos sin limitaciones, que les han llegado al planeta, para el mayor bien de todos Una luz cegadora ha llegado a la tierra, y otra aún más grande está viniendo para dar comienzo a un nuevo día, y amanecer, para los ciudadanos de la tierra Esta es la nueva tierra, en la que los seres de luz han trabajado tan difícilmente, y que ahora ya puede verse en sus horizontes, a medida que se acerca rápidamente Este mensaje de ahora, es que están mudándose hacia adelante, a la celebración de su independencia, y libertad, para todos los niños de la luz, de todo el mundo Somos una gran familia de luz, estamos conectados, y somos fuertes, lo seremos más, a medida que sigamos comunicándonos, y trabajando por la meta en común, para la instalación de un mundo mejor Grandes uno, las fuerzas delta de la luz, hemos elevado a código rojo, los sistemas de seguridad, en preparación para el evento de libertad más grande, conocido en todo el universo Queridos, conocen el hecho de que la tierra, ya no está más en el mismo reino Pueden sentir a la increíble energía que viene, y que les está avisando de los cambios dimensionales en la atmósfera, y alrededor del planeta tierra Grandes seres, la libertad ahora está en el aire, y por primera vez en su historia moderna, los espíritus de los niños de la tierra, están empezando a respirarla Comiencen a construir, con una gran excitación en su interior, a una gran esperanza, porque por fin, ha llegado este monumental momento que esperaban En toda la galaxia, y el universo, hay movimientos de grandes cantidades de seres de luz, para presenciar el evento que ahora estamos anunciando a los ciudadanos de la tierra También, para ayudar con su completa realización, aceptación, e integración, en todos los lugares de este planeta La operación libertad de la tierra, ahora está moviéndose hacia su fase final, y los miembros de la alianza terrestre, recientemente, han dado comienzo a la iniciativa de la paz global Como punto de partida de contacto entre todos, a nivel internacional Esta iniciativa, próximamente, también terminará con todos los conflictos, grandes, y pequeños, del planeta Las fuerzas angélicas de la luz, han descendido desde el sol central a la tierra, con una gran luz en sus manos, para liberar a este querido planeta Estamos aquí confirmándoles, a medida que hablamos con ustedes, sobre todo lo que se ha puesto en marcha, para que el cumplimiento, y manifestación de la luz en la tierra, del gran evento que ahora está sobre el horizonte Queridos 1, les pedimos que acepten nuestras palabras, así se mantengan en la sorpresa de presenciar, por primera vez en su historia moderna, la llegada de la libertad a la tierra A medida que la luz entra en este mundo, la oscuridad la ve, pero no puede comprender lo que está presenciando en este aquí, y ahora Queridos, la luz ha llegado a este mundo a la velocidad de Dios para quedarse, y la oscuridad nunca podrá superar a esta gran energía Ustedes son la luz del mundo, háganla brillar ahora, para que todos la vean Han hecho un buen trabajo, les deseamos buena fortuna a todos Somos los Pleiadianos A través de Michael Love La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría